Sí, es Denis Flores el que va a debutar esta noche. ¡Qué momento para Denis Flores! Y ahí está el sueño hecho realidad, debutando en Primera División en la pantalla de Telemundo con el campeón del fútbol mexicano, Denis Flores. Estaba contento, nervioso, ansioso. Luego se me resecó la boca y pues, no, estaba muy contento. He pasado muchas cosas, ¿no? El debut y luego pues mi primera convocatoria como titular. Con Primera y pues, algo increíble. Para mí es increíble, ¿no? Estar ahí con gran jugadores y aprender de ellos. Me dicen que aprovechen las oportunidades que me dan, porque a veces no hay muchas, a veces no más ayunas y dicen que la aprovechen. Y pues a veces cuando uno hace algo mal, ¿no? Me vienen y me dicen que haga las cosas mejor, ¿no? Pero pues uno va aprendiendo, ¿no? Uno va jugando y va aprendiendo, va ganando experiencia. Y aprendiendo de ellos también uno los mira, ¿no? Cómo se mueven, cómo tocan y cómo juegan. Y pues a eso a uno nos ayuda, ¿no? Y nos motiva. Para mí esto es lo máximo, ¿no? Yo, por mí, mi familia, estar lejos de ellos, pues para mí no es un gran problema, ¿no? Porque yo amo al fútbol y yo quiero hacer esto y yo me voy a hacer sacrificio y algún día puede ser que esté con mi familia. Tengo mucho cariño a Alianza de Fútbol. Yo digo que ellos fueron una de las razones que yo estoy aquí. Si no fuera por ellos, quién sabe dónde estaría ahorita y eso ni lo quiero pensar. Yo sueño algún día estar entre los mejores jugadores del mundo y entre los mejores clubes del mundo. Y pues seguir trabajando, ¿no? Para algún día realizar eso y Dios es grande, ¿no? Y yo digo que algún día voy a estar ahí. ¡Gracias!